¿Cuáles son las obras principales para hacer un repaso rápido? Obras principales para hacer un repaso rápido tenemos. En el Jardín Botánico, me han contado que se la llevaron para restaurarla, está la Ondina, que es un monumento que está en el... vieron cuando entran ustedes que está el estanque, están en el medio del estanque, una obra importante. ¿Esto la que yo, pero no la vi? No, porque se la llevaron a restauración. ¿Qué me han dicho? Una luz. Después tenemos también en las inmediaciones el Falucho, que es el primer monumento que hay en Buenos Aires, hecho por un argentino, que está acá cerca, en la intersección de Avenida Cabildo y Luis María Campos. ¿No es cierto? Que fue cambiado de lugar en tres o cuatro oportunidades. Tenemos en el Hospital de Clínicas el monumento a Pirovano, pero vamos a ver con muchos cambios, no están los relieves y demás. La cautiva que también está en el entorno de la Facultad de Derecho, y que ustedes saben que ese espacio sufrió de importantes modificaciones en forma reciente, con la extensión del subte y el gran auditorio que hicieron en forma soterrada. Monumento a Mitre dentro del Museo Mitre, el monumento a Tejedor, en una esquina del Jardín Japonés, que durante mucho tiempo, por eso... Faltaba la escultura de Bruno. Pero está, estaba en restauración. Ah, muy bien. Eso se vino a mi... Yo también, viste, es justamente que iba a ser... Y iba a ser referencia a esto que decís vos, justamente. Me adelantaste y te agradezco. Que a veces uno empieza a pergueñar hipótesis, se la robaron, hay que investigar antes de hablar. Yo lo digo por mí, ¿no? Porque también me imaginaba lo mismo, pero estaba en restauración. Pero tampoco publican, es decir, bueno... Claro, claro. Un lugar donde uno no vaya a ver... Tenés razón, estaría bueno, una página que haya... Claro. Una reparación, ¿no? Una página que informe los movimientos que hay de nuestros monumentos. Claro, porque si faltan placas que se han robado, ¿tenés algún registro de voz que decía? Claro, claro, claro. Sí, sí, estoy de acuerdo, que estemos informados. Y después tienen, en la provincia de Córdoba y en el Parque Sarmiento, ustedes van a ver un gran monumento, a de Anfunes, que me parece un hallazgo, que lo descubran. Y, en fin, estos son los monumentos más importantes. Por supuesto, la cautiva, ¿no? Muy cerca de acá, de donde estamos transmitiendo, donde estamos dando esta clase, está el falucho, que podríamos estudiar una configuración básica del falucho. ¿No? Decir también, acá es un monumento que cuando se inauguró las crónicas de la época, yo estuve viendo publicaciones de la época, ni se menciona al autor. Esta es una cuestión muy común en toda la primera mitad del siglo XX. El escultor, casi como en la época de Grecia, el escultor era como una especie de artesano que no se le daba la importancia. Yo creo que es lo opuesto a lo que pasa ahora. Ahora voy al interior, a monumentos que a veces son espeluznantes, y aparte el cartel del escultor gigante, ¿no? En monumentos actuales. Pero en toda esta primera mitad del siglo XX, primera mitad del siglo XX, fin del siglo XIX, el escultor no tenía el protagonismo que tiene ahora, ¿no? En los medios. Y ustedes, que algunos de ustedes acá estudian curaduría, de manera tal que no fue mencionado. Claro, el caso más famoso todavía es cuando se inauguró el monumento a la bandera, que ni siquiera fue invitado Alfredo Bigatti, ni Fioravanti, se hizo todo un acto de desagravio en el monumento a Belgrano, ¿no? En la tumba, porque no habían invitado a los autores, que habían pasado más de 10 años haciendo el monumento, y después no lo invitan. Bueno, esto pasó también con Correa Morales. La primera ubicación fue en la Plaza San Martín, después estuvo en otro lugar, en Caballito, en el centro geográfico de la ciudad, y después va a llegar a Capalermo, desde el año 49. Fue muy importante en 1948, porque fue el 25 aniversario de la muerte de Correa Morales, se hizo la última retrospectiva en el Museo Bellas Artes y se editó este libro. Y también coincide que se le habrá dado un lugar más apropiado al Falucho, acá, cerca, que después la vorágine edilicia hizo que pase desapercibido en el tráfico automotor. Mencionando brevemente la anécdota del Falucho, ustedes recuerden la anécdota que es un esclavo negro que va a ser justamente ajusticiado por defender al movimiento independentista. Esa es la anécdota. Cuando analizamos el monumento propiamente dicho, vamos a ver que tiene la división tradicional entre el basamento pedestal y arriba está el homenajeado. Lo que es distinto, el tratamiento formal, porque tenemos una construcción arquitectónica, que es un castillo, una forma encastillada, que en la época estaba viendo, comparando con la estética y con algunos espacios públicos que había a fin del siglo XIX, que fueron muy breves, muy efímeros, era una época que podríamos titular como pintoresquista, donde había construcciones que evocaban a grutas, a castillos, como hubo en la zona de las barrancas de Recoleta, como hubo en Constitución, y como tenemos un par de monumentos en la Recoleta, uno de los cuales es una luna nuestra y es un análisis excelente, que son formas o rocosas o encastilladas, que hablan de ese pintoresquismo que fue efímero. Pero yo creo que tiene que ver con la época justamente que se inauguró, que se desarrolló el falucho. Entonces, en el basamento, que es una especie de bastión, encontramos las placas que corresponden al romanticismo y en la parte superior está el homenajeado, que va a estar, como muchos monumentos de época, en su época culminante, digamos que en el episodio biográfico que hace que recordemos a ese personaje. Entonces, con una edición cinematográfica que nos congela el cuadro más importante de la vida de cada individuo. ¿Cuál será el cuadro, el fotograma, más importante de nuestra vida? Bueno, la posteridad lo dirá. Pero cuando un escultor detecta ese momento, lo congela y lo lleva al bronce o al mármol. Esta fue una discusión que yo tuve con mi hermano, que sigue la tradición familiar del mármol, de la industria del mármol, me decía, ahora vas a más a Carrara, a Carrara, y para qué querés escultores. Y ahora te ponen en una impresora 3D y te pasan a... Ya está, no hay más escultores. Y lo volqué en un artículo acá de la revista de acá de esta institución que está bien, puede haber computadoras, pero lo importante del escultor y del artista es cómo poder captar ese instante de la vida y ese instante psicológico del personaje que sea un resumen de toda su vida. Porque lo que puede captar una computadora es el momento preciso tuyo de que te estás posando. Pero cómo resumir en una obra toda la vida y todo el carácter psicológico de un personaje. Ahí está la obra del artista, me parece. Qué difícil que una computadora... Tal vez lo pueda emular alguna vez. Te aparece un programador, te dice... La computadora también puede tomar el promedio de tu estado anímico y... Sí, supongo, pero tal vez sí puede hacer. Va a llegar. Pero lo cierto es que se logra captar ese instante en el falucho. Recordemos que lo que hemos dicho antes que Correa Morales era un naturalista riguroso hasta el vestido, la indumentaria, está documentado. De manera tal que ahí tenemos el falucho. Incluso aparece el fusil roto como forma de rebeldía, lo que ha llevado a su ajusticiamiento posterior. Y en el torreón que también se documentó, el torreón que estaba en el puerto de Lima, en el Callao. ¿No es cierto? Todo rigurosamente documentado. Bueno, acá está un extracto de la revista Caras y Caretas donde estuvo originalmente, en la Plaza San Martín, en Marcelo T. Alvear y Florida. Un entorno de Museo de Armas o Círculo Militar o, perdón, Palacio Paz. Y me olvidé de traerle la medalla. Como se hacía en la época, cada vez que se inauguraba un monumento se acuñaba la medalla para poder distribuir entre las personalidades de la época, jerarquizando a través de los materiales. A algunos se les dará la de oro, la de bronce o la de plata. Depende de la jerarquía social. Pero se acuñó medalla cuando se inauguró el monumento. Bueno, en fin. Tenemos que hacer una síntesis. No nos podemos anclar. Es la que está en restauración, claro. Que acá vemos una estilística muy interesante por el erotismo. Casi podríamos decir que, más allá de que Correa Morales desdeñaba el Art Nouveau, podríamos encontrar algún elemento modernista, ¿no? Tal vez. Pero bueno, la historia del arte es materia opinable también. Es una ciencia exacta. En realidad todas las ciencias presentan hipótesis que son provisorias, ¿no? Hasta la medicina. Porque lo que antes decimos que nos curaba, después decimos que no. Entonces, en la crítica de arte también podemos decir que es materia opinable. Durante mucho tiempo se ha dicho que Correa Morales era un antimoderno. Pero tal vez podamos encontrar algún elemento que nos hable del Art Nouveau. No lo he estudiado en particular, pero a lo mejor se puede encontrar esa aseveración. Bueno, la ondina de plata, entonces, y la principal obra, si tenemos que elegir una, ¿no? Porque no tenemos más que 15 segundos para salir al aire en algún programa de Tinelli, tenemos que nombrar a La Cautiva. Y acá aparece La Cautiva, que decimos que vemos la complejidad de la lucha contra el indio. Correa Morales, hijo de Hacendados, un miembro insigne de la generación del 80, acá hace su homenaje al martirio de las mujeres que venían a trabajar acá como empleadas domésticas. Como de algún modo, toda esta situación, si bien no en forma tan encarnizada como la primera mitad del siglo XX, continúa. Solo que ahora vienen de los países limítrofes a trabajar a, iba a decir, a nuestras casas, a la mayoría de nuestras casas, ¿no? ¿Por qué ser hipócrita? Pero acá está la mirada sensible de esta lucha de las personas que nos ayudan y que viajan dos horas en colectivo y en tren para venir a trabajar a una casa. Situación que todavía existe. Gracias. 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 Gracias.